Le dispararon a sangre fría para robarle un teléfono celular. Ocurrió esta mañana en Las Heras, 9 de julio y Avellaneda. Un hombre de 40 años iba rumbo a su trabajo. Tenía que tomar el metotranvía. La policía está tras los pasos de los autores del homicidio de este hombre que recibió dos disparos en circunstancias de robo mientras iba camino a su trabajo en el departamento de Las Heras. Dos fueron los que lo sorprendieron. La víctima, Esteban Olivera. Esto ocurrió en la esquina de Avellaneda y Sargento Cabral, camino a la parada del metotranvía. Fueron directo a robarle el celular. Le dieron dos disparos. Uno de los impactos en la cabeza, el otro en el tórax. Quedó inconsciente, tendido en la calle, hasta que fue asistido por un equipo del Servicio Coordinado de Emergencias. Lo trasladaron al Hospital Carrillo, donde los médicos pudieron constatar que ya no había signos vitales. Los vecinos comentaron que durante el incidente se escucharon cinco impactos de bala. Señalaron que en la zona se registran frecuentes hechos de inseguridad y en horas de la noche hay poca iluminación. Están pidiendo mayor iluminación para esa zona de Las Heras. El homicidio de este trabajador de 40 años que ocurrió esta mañana ha conmocionado a los vecinos de la calle Sargento Cabral en Panquegua. Pudimos obtener algunos testimonios en el lugar y esto es lo que nos contaban. Ocho y cuarto de la mañana aproximadamente escuché cinco tiros. Yo vivo acá a media cuadra y escuché a los chicos que pasaron corriendo. Serían dos chicos, pasaron corriendo por la cuadra. ¿Sabes a qué lugar se fueron, a qué lugar se dirigieron? Y aparentemente hay una villa acá atrás y siempre se esconden por ahí porque incluso en esa misma calle hay un pasillo que da las vías. Así que siempre cortan camino como quien dice por ahí. ¿Cómo es el barrio? ¿Es peligroso? Mire, yo toda la vida he vivido acá y la verdad que sí, varias veces nos han robado a mí, a mi hijo incluso le han puesto en el cruce de las vías ahí justamente armas para robarle celulares. Y lo peor es que nunca los encuentran a los chicos. O sea, tendrían que haber, la verdad, que más seguridad, cámaras que vivieran. ¿La zona es muy oscura? Sí, sí, y además incluso esta calle en la noche no hay luz. Así que con más razón. Y yo a mi hijo lo salgo a acompañar, se va a las siete de la mañana a la escuela y me da miedo porque pasa justamente por ahí. Y ya la han robado varias veces. El tema es que siempre hacen daño, como incluso ahora este hombre que le quitaron la vida injustamente. ¿Es complicada la zona en donde estamos? Y mira, últimamente sí. Sí, por el hecho de que es el paso del metro tranvía y hay mucho movimiento de gente, más que todo a las seis de la mañana. Por ejemplo, yo voy a llevar ayuda a mi esposa a ir a que vaya al laburo porque está complicado, es muy de noche. ¿Tiene poca luz la zona? Sí. Mirá la arboleda que hay, pasan cada dos por tres, cortan, pero es muy tupida y es muy oscura. Los vecinos están alarmados y consternados porque de un tiempo esta parte, como te digo, ha aumentado. Gracias. 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 Gracias.